¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de The Evil Within. Seguimos con esta serie de survival horror de la mano de Sebastián Castellanos y continuamos aquí en este poblado, tratando de despejarlo de todos los enemigos que en él se encuentran. En el episodio anterior ya estuvimos haciendo bastante limpieza, acabamos también con ese francotirador que estaba apostado en esa terraza, acabamos con él, por cierto. Esa antorcha creo que la podemos coger, no la estoy viendo. Creo que la podemos coger. Sí, perfecto. Y hay que andarse con mucho ojo porque al final de la episodio anterior vimos como nos aparecía un nuevo enemigo por esta zona. Y es que por allí aparecía un enemigo con una antorcha. Así que hay que andarse ahora con mucho ojo. No sé si vendrá otra vez para acá, vamos a esperar un momento. Esta casa se supone que la habíamos despejado ya en el episodio anterior. Sin embargo, al final del episodio fuimos a recoger un bote de gel verde que había allí al fondo de esta especie de callejón y se rompió una ventana y salió ese enemigo. Lo curioso es que salió de esta casa que se supone que habíamos despejado, pero... Ahí estaba. Me da cosa. Voy a intentar entrar por el otro lado. A ver si puedo entrar por el otro lado y pillarlo. Vale. Genial. Genial. ¿No la ha matado? No la ha matado. Genial, pues cayó en la trampa esta. ¿Me deja gel? No, no me deja... No me deja... No me deja gel. Pues... Qué gracia. Veis, esta zona ya la habíamos despejado. Estaba libre de enemigos. Sin embargo, al venir nosotros por el callejón hasta ahí, hasta esa mesita, para coger un este de gel verde, salió por aquí este enemigo. Y nos pilló por completo descolocados. Pero bueno, ya está. No sé si habrá por aquí alguna estatuilla. Pero bueno, ahora cuando terminemos de despejar la zona, nos ponemos en busca de llaves. Vale, me falta también... Me falta una casa también por aquí, por... Por ver. Es esta. Esta no ha entrado. Bloqueada. No puedo entrar. Ah, bueno, por aquí sí. Por aquí entramos, sí. Eh... Hola. Ahora. Porque había un hacha. Vale, sí, sí, sí. Por aquí estuvimos. Esta es la zona donde estaba... El doctor. Vale. Vale. Vale, parece que está todo ya. Visto por aquí. Estuvimos. Esto no se abre. No. Vale. Vale. ¿Aquí puedo saltar abajo? No. Tampoco. Vale. Esta puerta está bloqueada. Ya está muerto. Y todo esto ya lo vimos. Vale. Pues me queda solamente venir a donde está el... El enemigo. El boss. Vamos. No sé. Por aquí sí. No sé si se abre algún enemigo aquí arriba. No. Parece que no. Vale. Tres cerillas más. Nada. Nada, 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 nada de nada, eh. No nos dan nada. Vale. No nos dan nada. Nada. Vale. Vale. No nos dan nada. Vale. Vale, 200 de gel. No hay ninguna trampa por aquí. Parece que no. Vale. Pistola. Suena a enemigo. No hay ninguna trampa por aquí. Porque quiero subir más. Ese tramo de escalera que hay aquí. No sé dónde me llevará arriba. Pero no sé exactamente para qué. Amigo. Amigo. ¿Para esto? ¿Para esto? Vale. Mil de gel verde. Perfecto. Perfecto. Bueno. Cerillas no nos caen más. Una pena. Tampoco tenemos para llevar más cartuchos de escopeta. Pero bueno. Ahora no vamos a enfrentar a este boss. Así que... Luego podemos ir a recogerlo. Recordaréis que vimos un baúl en el episodio anterior. Que tenía una trampa. La desactivamos y no podíamos coger ni el virote explosivo que había en su interior. Ni tampoco... Ni tampoco esos cartuchos. Ni tampoco esos cartuchos. Cien. Doscientos. Vale Vale, agacha o quemar Lleva la torta de momento No hay nada Nada Nada, nada Nada, opa No Ostras, chaval Que mal Que mal Vale, donde vimos Donde vimos en el episodio anterior Creo que vimos una Una decoración Y fue en este edificio, creo Creo que fue por aquí Una jeringuilla para curarnos Creo que fue en este Recuerdo que vimos una Pero no me acuerdo exactamente De donde Juraría que había sido En este edificio Si no es en este Es en el otro grande Vale, aquí no es Tiene que ser en este otro Vale, tiene que ser aquí donde esté Que faena, eh Es una botella Aquí no hay nada Aquí estaba la escopeta Aquí no hay nada Aquí no hay nada Eh, esto lo dejamos De putear Vale, ¿por qué puedo Asomarme por aquí? Que tengo Me están mostrando algo Y no sé el qué ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si no quieres intentar Te dejo Venga El tiempo apremia Tenemos que encontrar A Leslie Antes De que le pase algo Susto La virgen Ah, tenemos aquí una Experimento número 4 Sujetos del 4 al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuido Se ha alcanzado La sincronización Los sujetos Deberían compartir Una misma conciencia Las pruebas anteriores Mostraron un rápido Deterioro de la conciencia Sus mentes Se convirtieron En una más exquisita Una amalgama De carroña mental Tendré que conectarme Si quiero experimentar Su horror Antes de que desaparezca Vale Wow, botiquín Botiquín de primeros auxilios Con una jeringuilla grande Que restablece Considerablemente La salud Pero tiene Efectos secundarios Temporables Su cantidad Es limitada Pero la salud Aumenta ligeramente Con cada aplicación O sea Nos aumenta la salud Cada vez que nos aplicamos Este botiquín La salud máxima Perfecto Vale Experimento número 4 Sujetos del 4 al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuido Se ha alcanzado Creo que se hubiera ido De alguna forma Los sujetos Deberían compartir Una misma conciencia Las pruebas anteriores Mostraron un rápido Deterior La conciencia Sus mentes Se convirtieron En una exquisita Una amalgama De carroña mental Sigo sin encontrar Sigo sin encontrar La jeringuilla Sigo sin encontrar La maldita jeringuilla Y eso es lo que nos hace falta La jeringuilla ¿Dónde has? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Dónde anda la jeringuilla? Por favor ¿Dónde estaba? No sé qué edificios más Me quedan por Estaba dentro de un edificio Si no recuerdo mal No sé dónde está la jeringuilla Me cago en la leche La madre que me parió ¿En qué hora? ¿En qué hora? He fallado con la Con la explosión Con el Con la trampa Bueno Pues nada Es una pena Pero bueno Es lo que hay En algún lado estará Esto no se abría ¿Verdad? Por algún motivo Esto no se abre No estaría por aquí ¿Verdad? Vale Más cositas Aquí es donde está El enemigo El boss ¿Dónde estaba la bomba? Aquí está Madre de Dios Pues sí que andaba perdido Sí Me cago en la leche Sí que estaba perdido Vale 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 Había una forma De matar Recuerdo a este boss A este enemigo Cuando Me dicen tweets Recuerdo que Había una forma De Matarlo fácil O relativamente Fácil Vale Vale Un segundo Va por aquí Ahí está Ahí sale Y era Lo veníamos por aquí Lo veníamos aquí Vale Y este El problema Que tiene Es que No puedes Subir aquí Vamos a tirar De pistola Vamos Si vas a caer Como puedes Aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Vale Ahí está Se acabó Rube Perfecto Vale Que aguante 5.000 de gel Motosierra En los dientes De esta antigua Motosierra Hay toda clase De cosas Vale Bueno Ahora lo que tenemos Que hacer Es venirnos Por aquí Lo único Ahora Tiene que haber Que hacer un billete Explosivo Para reemplazarlo Pero bueno Por eso Ya está Pero bueno Ya está hecho A ver Estoy pensando Es donde había más Si había más cartuchos Creo que no había Más cartuchos No recuerdo Haber visto Más cartuchos Estoy mirando Porque recuerdo Que había una Una estatuilla Por algún lado Equilicua 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 Vale Vamos a venir Y vamos a ver Que es lo que tenemos Para hacer con el gel Que hemos acumulado Se le ha olvidado Vale Lo primero Las llaves Vamos a abrir Las llaves Más taquillas No puedo llevar nada Cartuchos Más cartuchos Seis Genial Más gel verde Cinco mil Vale Fenomenal A ver A ver que nos podemos Poner A ver que nos podemos Poner Podemos subir La La resistencia Seis mil O la reserva Seis mil Reserva También Esta Bien Seis mil Aplicador del daño Capacidad del cargador La capacidad del cargador Un poco La barra de salud El sprint Por subirme Por subirme Esto No se si subirme La de la jeringuilla O la esta Del sprint O la de la salud Vamos a subirnos El sprint Para que no nos deje Nos pueda dejar tirados Vale Multiplicador del daño Bueno Podemos subirnos Esto La escopeta O subirnos también Esto A ahorrar Yo creo que voy a ahorrar Creo que voy a ahorrar Voy a ahorrar Sí Vamos a ahorrarnos Lo que nos queda Lo importante En un juego de sigilo Es subirse El sprint Y demás No va a ser que haya Que toque huir Y si toca huir Que no nos quedemos Sin energía Vale Bueno Hemos acabado Con ese enemigo La cosa está ahora En ver si Que no nos dejemos Nada Por la zona Por la zona Importante Aquí no había nada Por cierto Por cierto Por cierto Aquí De donde ha salido El Donde estaba encerrado El hombre este Mira Mira Hay un cofre De bomba Vale 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 Por aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Nada Vale Vamos a coger Este virote Que ahora este virote Ya si lo podemos coger Creo Ah no No Nos hemos subido La capacidad Oh Espera Si no No podemos cogerlo Vale Este edificio De la derecha El graneo Está luteado Por completo Vamos a mirar Un momentito Este A ver si nos hemos dejado Algo Que no nos Cupiese antes No Creo que no hay nada Aquí Creo que no hay nada 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 Vale En este Creo que tampoco Va a haber Absolutamente Nada Ya os digo En este juego Está todo Milimetrado Vale La munición De la escopeta De la pistola Los virotes Está todo Al milímetro Así que Procurad siempre Antes de avanzar Aseguraos De que no os dejáis Absolutamente Nada La botella Aquí no hay nada Porque a veces A veces a lo mejor Recogéis Munición Pero lo tenéis Tan lleno Que a lo mejor En vez de recoger Toda la munición Recogéis parte De ella Y se queda El resto Ahí Con lo cual Después de usarla Marcelo se ha ido El doctor se ha ido Después de usarla Después de más tarde Disparar Y demás Podéis volver Y coger Lo que Anteriormente Nos había Cabido Vale Pues venga Visto Allí arriba No sé si me dejé Algo que no me cupiese Voy a mirar Un segundito No sé si me dejé Aquí a lo mejor Algo de escopeta O de Bueno de escopeta No porque no tenía La escopeta Cuando subí aquí Pero a lo mejor Me puedo haber dejado Munición Que no me cupiese Nada Nada Vale No me he dejado Nada Vale En ese edificio Hemos estado Antes Looteando En este también Hemos estado Ya Creo que no nos dejamos Nada Creo Por eso espero Al menos eso espero Vale Objeto clave En la motosierra ¿Qué puedo hacer? Ah Vale 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 Creo que la motosierra Tiene que cortar Si no recuerdo mal La motosierra La usamos Para cortar esto Sí Pero no sueltas La motosierra Muchacho Coge la motosierra Vale No nos dejamos Ninguna Estatuilla Ni nada Espero que no Espero que no Espere Eh Aquí Espere Agente Déjeme ir con usted Detective Castellanos Leslie Debe de estar cerca Es imprescindible Que lo encontremos Bien Capítulo número 3 Completado Bueno gente Pues terminamos De despejar Esa parte Del poblado Derrotamos Finalmente A ese enemigo Con la motosierra Y conseguimos Varias llaves Conseguimos Varias llaves Lo cual es Bastante importante Además De episodios anteriores Ya hemos conseguido La escopeta Hemos conseguido También la ballesta Lo cual nos va a ayudar Bastante En nuestra aventura Aquí en Devil Wisin Poner like y compartir Si os ha gustado Dejar vuestros comentarios Para que os podáis ir leyendo Suscribiros al canal Para más Devil Wisin Y no olvidéis darle a la campana Para que os lleguen las notificaciones Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos A cuidarse Adiós Adiós